La comunidad del corregimiento de Tunía, en el municipio de Piendamó, vivió momentos de tensión esta mañana cuando grupos armados ilegales atacaron a la policía y al ejército en la vía panamericana entre Popayán y Cali. Los residentes que transitaban por la zona se vieron obligados a buscar refugio ante las balas y los ataques con granadas tipo tatuco lanzadas desde drones en el cielo. Afortunadamente, la rápida respuesta de las autoridades evitó que civiles resultaran heridos. Sin embargo, durante las labores de apoyo, un vehículo del ejército fue emboscado dejando a dos soldados heridos. Allí la rápida reacción de nuestras unidades que valerosamente llegaron hasta el punto, en ese intento de huir a los bandidos, dejaron sus vehículos abandonados y logramos replegar a estas estructuras. La preocupación en el Cauca aumenta cada día, ya que son los ciudadanos quienes quedan atrapados en medio del fuego cruzado. Lanzaron cilindros bomba y también ataque con drones. Nosotros como gobierno departamental le hemos solicitado al gobierno nacional inhibidores de drones para el departamento del Cauca. Todavía no han llegado. Por esa razón hemos tomado la decisión inmediata de adquirirlos nosotros mismos con nuestro fondo de seguridad. Las operaciones continúan por parte del ejército y los hombres bugla de la Policía Nacional, quienes patrullan cerca del sector para garantizar la tranquilidad de los habitantes de Tienda y los ciudadanos de Tienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!